Pregunta en pantalla, ¿qué pasa en las redes, señor Julio Clemente? Estaremos disfrutando de ese gran artista que saca la cabeza... Tú tienes una misión, Julio, tú tienes que ir ahí con él a algo que no vamos a decir. Algo secreto, eso es más adelante. Tiene que ver con Manny. Antes de que la opinión colectiva... Iván no se va a aguantar mucho sin decirlo. No, él no lo va a decir. Antes de que la opinión colectiva nos sacara del tema, yo decía en principio... Oye, él está peleando todavía de que lo sacaron del tema. Pero de eso se deshacen. Grae, pero deja lo que ponga su tema, Grae. Hace una hora de eso, él está peleando todavía. Pero tú lo voy a cortearte ahorita. Bien, vamos a ver si nos permiten emitir esta opinión ciudadana que yo sé que es la inquietud de muchos. No hemos escuchado, banda, la propuesta de Domingo Contreras a la alcaldía. No la he escuchado. Ni la he escuchado, ni hemos escuchado la propuesta del actual alcalde para el próximo 4. Por ejemplo, miren esta situación que se está dando en Los Ríos. Eso fue de esta mañana. Hay que buscar la conciencia de la gente también ahí. Está bien, mi amor, pero mientras tanto la alcaldía tiene que asumir su compromiso. ¿Cómo quitarle la basura cuando la van a tirar de la mano? No, si tú apoyas que eso se mantenga así, no hay problema. No, que no la ensucie. Está bien, que hay muchos sucios municipios. Muy bien. Y a veces la recogen y a los dos minutos le dicen la verdad. Está bien, viejo. Está bien, pero está bien. Que se van a Nueva York y no hacen eso. Pero está bien, que hay un régimen de consecuencia que lo encabece la alcaldía. Hay un régimen de consecuencia. ¿Cuál es el régimen de consecuencia que le aplicaron al cañero por levantarnos la terminal de autobús? Estoy hablando de la propuesta de la alcaldía. El cañero no es la alcaldía. El cañero no es la alcaldía. No habla de donde sea. Me estoy refiriendo a los municipios. Ya deje ese pobre infeliz que lo saca. ¿Y cómo buscamos el próximo que se está proponiendo del PLD que dice que va a ser lo mismo? Eso es de aquel lado. Estamos hablando del distrito, mi amor, espera. Y tú sabes quiénes son culpables de eso también, lo de Punta Catalina. ¡Claro! Yo quiero escuchar esa propuesta, a ver cómo vamos a hacer con ese problema. Pero hay otro peor todavía. ¿Cuál es? Hay otro peor todavía. ¿Cuál? ¿Qué vamos a hacer con los parqueadores que se roban los centros de aro de los vehículos que están cuidados? Pero por Dios, volvieron, volvieron. Por amor a Dios. Eso está pasando en el Distrito Nacional. Yo quisiera como municipio para que me convenzan. ¿Por qué están robando, Julio? Los centros de aro y los retrovisores. ¿Todo, Julio, todo? Entonces... ¿Y qué tiene que ver la alcaldía con eso? Pero es simple, regular el espacio público. Ven acá, y es el rescate de los parques. Espérense, espérense. Julio, espérense. ¿Es que sirva la policía municipal? Julio, espérense. Julio, dime. ¿Y a dónde que llevan esos retrovisores? A mí me lo han robado como ocho veces. ¿A dónde te lo llevan? A la vez te lo llevan. A la vez. Y por ahí no habrá un detallamiento cerca que se dé cuenta que llevan cosas robadas. Bueno. Todo el mundo sabe que es un retroviso normal en Villaconsuelo. Ahí lo venden todos. Para ser honesto, la policía es que tiene que poner ojo ahí. ¿Y qué usted tiene en contra de la Vico? La policía, municipal o lo que sea. Está bien, ok. Yo estoy hablando de la regulación del espacio público de lo que le correspondería a un alcalde o a un aspirante alcalde. ¿Cuál es la propuesta que tenemos? ¿Quién va a resolver todo eso? Dime. Un alcalde. Yo tengo la propuesta. Yo tengo la propuesta. Yo tengo la propuesta. Yo tengo la propuesta. Yo la tengo la solución. A ver. Julio, alcalde 2020. No, no. Julio. Por amor a Dios. No sabía eso. Yo estoy haciendo un reclamo ciudadano. Julio lo puede prometer a todos. No, no, no. Cuando tú termines, te voy a decir quién va a resolver eso. Ok. Yo estoy haciendo un reclamo ciudadano para que me respondan con propuesta porque el electorado necesita ser convencido en este momento. Estamos cansados de propuestas. No, yo no sé tú, pero yo necesito una propuesta. ¿A qué distancia estará el destacamento más próximo de esos negocios donde llevan cosas robadas que no roban? Bueno, yo no sé. No la compran ahí mismo. El destacamento quizás se la compran cuando tú vienes a ver. Pero lo del espacio público. Cuando tú vienes a ver. ¿Qué dice Abigail? Mira, lo que Julio dice del espacio público es muy importante, Iván, porque aquí la gente ya en las calles principales de este país, la gente por un dealer y ya no le preocupa el espacio. Sí, por esa responsabilidad de la policía, su seguridad. No, esto es el Intran. La gente por un dealer y tiene cuatro vehículos dentro del local y tiene 20 parqueados en la calle del lado y eso hay calles aquí que son intransitables porque el Intran ha permitido eso. Bien, está bien. Regularización del espacio público, saneamiento de la cañada del distrito. ¿Quién tiene la propuesta? Bueno, señores, es como, por ejemplo, mira, mucha gente, el asunto que me afecta a mí, por eso yo no quiero fuñir mucho. Lo que yo quiero pedir, y estoy investigando, en una manzana construir tres edificios simultáneamente. Hay una ley sónica del asunto del sonido, del troco, 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 troco. La Procuraduría de Medio Ambiente que permite, incluso en Piantini, que se construya en apartamentos. Y otra cosa, eso fue a las siete de la mañana del sábado, mira. Y la sacaron las tres juntas. Eso es desde mi casa ahí en la esperilla. ¿Cómo que hace van? ¿A las siete de la mañana? Taca, 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 taca. Ojalá a nadie se jode la esperilla. Mira, ahora. Debería te comprobar una versión que viene dentro de cinco años con silenciador. Yo te pregunto, pero oye, perdón, o que de una vez aparecen algunos. Yo no me opongo al progreso ni a que construyan. Yo lo que quiero es la mañana, carajo. Y no es que porque yo vivo por ahí. No. Es que son, oye, tres edificios al mismo tiempo. Con el paca, taca, 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 taca. ¿Qué hacen? Javi, ya tú te lo sabes. A las siete de la mañana. No, no, no. No se puede regular eso, de que lo hagan uno y después otro. La Procuraduría de Medio Ambiente, en su irresponsabilidad, ha permitido incluso, oye, ha permitido incluso que en Piantini se construyan áreas sociales abiertas. Oye, a las siete y uno de la mañana, mira. Y oye, a Iván, eso es lo que tiene que ver con tu edificio, con la construcción de tu edificio. Pero aquí hay un tema de contaminación sónica tan seria que incluso aquí los bocinazos de los vehículos, cuando andan en las calles, nos hace una de las ciudades más... Y vos, a las siete y uno. Oh, 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 oh. Y tres en vez de uno. Yo para que tú no duermas, Iván. Te bajas, te bajas, te bajas. Pero son tres edificios que hacen cómodos, Iván. Taca, taca, taca. ¿Ha gustado? ¿Quién autorizó el uso de suelo de ese lugar? ¿Quién autorizó el uso de suelo? Y el que están haciendo al lado mío, que vive ahí el muchacho, que vive ahí en casa. Oye, pared con pared, yo le voy a poner la cosa. Estana con ventana. Pared con pared, haciendo un hoyo ahí. ¿Tú sabes dónde es el negocio de los regidores de este país? ¿Cómo es? ¿Tú sabes cuál es el negocio y por qué mucha gente quiere ser regidora en este país? ¿Por qué? Por esos permisos de construcción que dejan unos cuartos. Óyeme, aquí hay una. Mira, mira, esa de mi casa, mira cómo yo bajo, mira dónde están construyendo. Tú verás cuando yo bajo ahora. Déjame ver. Eso es al frente, la gente de Freddy Pérez están construyendo una por hospitén y otra al lado mío. Yo no me opongo al progreso, deben seguir construyendo. Yo sé que la ciudad es para arriba que va. Es como que se ordena y que a las 7 de la mañana no tengamos eso, entiéndame. Pero a lo extensivo a todo el tema de la contaminación sónica en este país. Pero claro. Aquí hay un aumentado car show. No solamente por mi caso, es que se regula en todo el país. Ustedes han visto los aumentados car shows que hay aquí, que sobre todo en Santo Domingo Este, que además es el municipio más bulloso que tenemos en el país. Y esos tipos andan con unas bocinas enormes en su vehículo. Se paran en las esquinas. Que no sé cómo están, no se ponen locos. Se paran en las esquinas. ¿Cómo están las bocinas? Con unos enormes, ¿verdad? No es otra cosa. ¿Qué? Bueno. ¡Ajá! ¡Ajá! Ella no sabe cómo no se ponen locos por esos bocinos. Yo sé que pasa los señores. Hay en la Esperilla, en pleno mediodía, hasta, mira. Ahora, mientras en la Esperilla hay tres edificios en una misma manzana haciendo. Julio Clemente tiene. La Procuraduría de Medio Ambiente. Que tiene que ver con Manny Pérez. Y responsable. Muy bien, muy bien. Vamos a ir a misero antes.